Las personas han decidido pasar el tiempo en las estaciones subterráneas del metro de Sichuan y varias localidades chinas, debido a que a la ola de calor. Están hablando de temperaturas que sobrepasan los 43 grados. Karina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos rápidamente con la primera información. Hay unas cifras muy importantes que ha dado la OMS sobre el tema de los casos de viruela del mono. Ellos han señalado que hay indicios de que se están disminuyendo los casos en Europa. Es muy importante ese anuncio que ha dado Tedos Adanón, el director general de la OMS. Ha señalado que el 40% se han reducido los casos de contagios en Europa en 40% y a nivel mundial en 20%. Sin embargo, la OMS señala que hay preocupación ahora en el continente americano por los incrementos que vienen aumentando cada semana. Es la preocupación que ha dado la OMS sobre los casos de viruela del mono. Karina, vámonos a la siguiente información. En Afganistán hay una tragedia por las lluvias e inundaciones que han castigado a ese país. Si hay un reporte de 180 muertos, es el balance que vienen dando las autoridades en ese país. Hay más de 200 personas desaparecidas y 8.000 familias que perdieron sus hogares. Son imágenes que vemos muy fuertes donde hay deslizamientos de tierra provocadas por las lluvias que desde hace casi un mes vienen afectando a Afganistán, Karina. No se tiene mayor información teniendo en cuenta que solamente las Naciones Unidas es la que brinda esos datos y el gobierno talibán no ha precisado exactamente una cifra real de afectados. Y vámonos a China también. La situación de la ola de calor y la sequía está generando situaciones muy extremas como las que estamos viendo. Y un poco para describirlo rápidamente a los que nos siguen a través de los 95.5 de la FM. Las personas han decidido pasar el tiempo en las estaciones subterráneas del metro de Sichuan y varias localidades chinas debido a la ola de calor. Están hablando de temperaturas que sobrepasan los 43 grados, Karina. Es la situación tan extrema que las personas prefieren quedarse en las zonas más seguras e incluso centros comerciales donde tienen aire acondicionado para afrontar esta ola de calor extrema que viene aceptando a gran parte de China. Temperaturas de 40, 42 y como te comento, en Sichuan están reportando 43.9 grados de temperatura. Es la situación que ocurre en estos momentos en China, Karina. Es todo lo que tenemos y todo lo puedes seguir como siempre a través de exitosanoticias.p.